Llegaron juguetones y se llevaron la atención, las caricias y los aplausos de todos los asistentes. La exhibición de perros guía de policía local en Sanse acaparó la atención de muchos curiosos que a pesar de la lluvia no quisieron perderse este espectáculo. Es todo jugar con él y seguir jugando, es la base de todo. Si el perro no quiere jugar con nosotros no vamos a poder llegar a buen puerto. Celebrada el sábado en la Plaza de la Constitución, dentro de los actos conmemorativos de San Sebastián Mártir, esta exhibición traía al municipio a 12 perros policía de 9 municipios madrileños que junto con sus guías resolvieron diversas situaciones de riesgo para las que están especialmente entrenados. Sí, en este caso todos tenemos de drogas estupefacientes y el compañero Molar además también hace búsqueda de armas, pero principalmente la búsqueda de sustancias estupefacientes. Y hasta que su guía no le pare, Chloe nos va a seguir marcando y nos va a seguir diciendo que esa persona lleva algo en el bus. Estos animales entrenados a través del juego y adiestrados para la defensa y para el rastreo de personas y sustancias estupefacientes son capaces de enfrentarse y resolver distintas situaciones, llegando donde los agentes no pueden o complementando sus capacidades. Al final son también tiempos de trabajo, de prevención, no solo lo que hay una persona encima, también lo que hayan dejado escondido, que no lo podemos localizar nosotros a simple vista, los perros no lo encuentran. Son quizá un adelanto de la futura unidad canina de la Policía Local de Sanse, una iniciativa que se presentó el pasado mes de diciembre y que podría estar operativa a finales de este mismo año. La idea de partida es facilitar la labor nuestra policial y sobre todo prevenir el consumo en zonas escolares y que los menores estén lo más prevenidos posibles ante el hecho de que no estén con sustancias estupefacientes. Junto a ellos, la otra cara de esta fuerza de seguridad canina de apoyo policial. Bueno, él es randy, tiene siete añitos, es guardia civil, se ha jubilado porque no ve, tiene la enfermedad congénita del pastor alemán, el panus, entonces ya prácticamente no tiene visión y ya se ha jubilado. Los perros policía jubilados, aquellos que por su edad han dejado de prestar tan inestimable servicio y a los que hay que buscar un nuevo hogar, animales de los que desde hace menos de un año se ocupa la asociación Adopta K9. Pues es una asociación sin ánimo de lucro, nosotros nos dedicamos a buscar familias de adopción a los perros que se jubilan de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Son animales un poco, pues muy valiosos para nosotros, tanto como para sus guías, entonces si tenemos un proceso de selección, primero es un cuestionario, se mira a la familia y después le hacemos una visita preadoptiva. En esa visita vemos dónde va a vivir el animal y a partir de ahí les buscamos el animal adecuado a la familia. Pues al principio el periodo de adaptación hay que estar un poquito más alerta, luego también depende del carácter del animal y a lo que se haya dedicado. Pero en principio la tónica general es que se adaptan perfectamente, son súper agradecidos y una vez que están en la familia ellos ya pasan a formar parte. Acompañados por varios perros procedentes de Guardia Civil, Policía Nacional y Local, algunos de sus nuevos dueños mostraron orgullosos a sus mascotas, animales que cerraron esta exhibición y que se ganaron la admiración de todos los presentes.